Pues estamos ya en la parte de arriba de la reserva, aquí es donde da la vuelta el autobús. Bueno, tampoco ha sido algo para grabar y aparte hemos tardado un poquito. Lo que sí hemos visto es muchos carteles de resort y algunos en construcción. Pero dentro de lo que cae parece que están bastante bien integrados en el sitio. Bueno, aquí es donde para el autobús y bueno, tiene los baños. Y Yussi ha entrado a preparar la mochililla con agua y unos cacahuetes. Como si los enanos estos nos intentan atacar. Ay, cariño, como miran para adentro. A ver que pueden pillar. Ten cuidado que están esperándote en la puerta los macacos. A ver que es chiquitillo. ¿Saben que llevo a los pequeños? A los pequeños. A los pequeños. Con lengua. Se están dando besitos con lengua. Mía, los titos. Y pues eso, que es lo que pone. Testing, failure and injurity with animals. Inscutative official attack and long. Traduce. Bueno, resumiendo que, bueno, que cualquier maltrato, ofensa contra los animales salvajes pues será, eh, como se dice, castigada, penada por la ley, con cárcel. Con cárcel. Sí, aquí no habla de... O ambas. Aquí no habla de multas. Mira, eso es lo que yo explicaba también. Por ejemplo, ¿veis? Hay grandes contenedores de hormigón donde depositan la basura y lo queman. Vale, sí, se contaminará con el plástico, con la bolsa, lo que tú quieras. Pero, ¿qué es mejor? Algo aéreo que, vale, que sí, que en el futuro puede dar problemas también, que ya se solucionará, pero mucho mejor que esté por el suelo un plástico que tarda años y años y años en desaparecer y contamina mucho más, aparte de poder dar problemas a otros animales, como las vacas que se comen el plástico, como, no sé, yo creo que eso genera más problemas, que sí, que no está bien visto tampoco quemarlo por la atmósfera, y demás, pero es una solución práctica hasta que llegue otra solución más moderna de reciclaje o alguna cosa, que es lo que se debería de proponer aquí en India, ¿no? No sé si existen, como se dice, joder, pues eso, fábricas que lo hagan. Y entonces, pues hasta que desaparezca, lo veo mucho más, lógico, que lo quemen, que lo tiren al suelo, porque, ah, como no sabemos qué hacer con ello, pues lo tiramos al suelo. También es verdad que hemos visto a gente recogiendo... Sí, porque dicen que dan dinero por ella, pero no sabemos qué hacen con ella luego, si... Las tiran, otra vez, porque lo recoja, es para dar trabajo a los pobres. No sé. No sabemos. Bueno, pausita y a ver si no tenemos que andar mucho, si no, ya sabéis. Bueno, son tres minutos, voy a parar y luego grabo, que si no esto se va a la batería y se calienta mucho. Como veis, ambiente brutal, o sea, muy bonito, muy salvaje, muy tropical, pero también muy fresquito, bueno, muy fresquito, cómodo, a gusto, está bien, con la faldita se va muy bien. Así que nada, bueno, despidiendo. Chao. Chao, algo a tu madre en italiano. Siempre voy a cerrar los vídeos así. Hasta que le diga algo a mi madre. Sí, como estamos en plena naturaleza, mamá. Chao, mamá, andiamo a vedere le cascate de... ¿cómo se llama el sitio? Kerala. Kerala. Chao.